Esta noche no tengo miedo, la caja me hace de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, la caja me hace de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo. ¡Gracias! 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 hemos comenzado con Poesía Susurrada que algunos pude llegar pensé que iban a ser muchos menos así que este recasco de Torchagatí Enferi Castellarinai, así que Parcatu estamos ahí en el camino y la primera canción es una copla, un fragmento de una copla de una artista trans sudaca luchadora que estará por aquí en Gasteiz en noviembre, Susi Shop no se la pierdan y luego continué con este polo margaritenio de la isla Margarita para presentar también este compañero que es el 4 llanero, el 4 venezolano y esos ritmos son de aquellas zonas, luego nos vemos Bueno, es que recasco, Carlos un placer escucharte y decirte que en las próximas dos canciones le voy a hacer un homenaje a una primitiva de nuestra tierra que fue la gran Mercedes Sosa y que y que en sus canciones que no era autora sino lo que elegía contar y cantar están muy presentes muchas luchas también muchas canciones de personas que estaban ahí en esas tribus pequeñas que describís vos y que y que tienen otra otra manera de relacionarse con el río con los árboles y esta canción se llama Kicho Ororo el nombre tiene viene de la lengua guaraní y describe eso Aníbal Sampallo que es un gran recolector de esas historias perdidas por ahí en la gran Argentina de la relación de un pescador con con un pájaro que van hablando y le van contando y va en la canoa y bueno a mí me gusta imaginar también que podía ser una pescadora porque la mayoría de las canciones del folclore popular argentino los protagonistas son son hombres el pescador el campesino Juan Panadero siempre hombres y algunas que otras mujeres pero bueno ustedes piensen que puede ser un pescador o una pescadora pasa mi río a mi nido de cristal mi dulce río canto azul que busca el mar gata u fa y llororo y llororo y llororo rema que remar tali tali cuirata la luna será medallón en el pantal tata u fa y llororo y llororo y llororo y llororo otra del agua canoita que te va destino destino que anda mujer río y soledad gata u fa y llororo y llororo y llororo la selección natural perdió el rumbo y el hombre se siente por encima de la fauna y de la flora los cazadores por encima de la víctima los jóvenes se sienten superiores a los viejos los hombres creen ser mejores que las mujeres hombres mujeres niños adolescentes y ancianos creen ser superiores a las travestis el rico se siente superior al pobre el contemporáneo se siente mejor que el clásico y el clásico hace volar el barrilete de su eternidad los heterosexuales se creen mejor que los homosexuales pero el homosexual con dinero se siente mejor que el puto pobre el homosexual atlético saborea su imagen en el espejo y su narcisismo le hace creer que es mejor que el maricón gordo que no lamenta ser mejor que nadie los bellos subestivan a los feos los inteligentes a los tontos a los tontos a todo el mundo la familia es superior a la soledad la mujer y los niños siempre van primero todos creemos merecer algo por haber vivido solo es necesario alguien que nos haga reír no creo en merecimiento solo sé que las plantas son superiores a todos y los perros son las mejores mascotas Nina Simone es mejor que sus colegas y nadie podrá igualar a Jessica Lange mi vieja es la mejor cocinera del mundo y a las historias de amor hay que escribir perdón hay que hablarlas en primera persona al fin y al cabo en esta partida de justicia e injusticia la muerte siempre tiene sus mejores cartas poema de Camila Sosa Villada poeta escritora actriz travesti de mi ciudad de Córdoba de donde yo vengo busqué en Ale Ale seguro que en esta hermosa libro ¿qué es? libro Librutopía por ahí tienen algún algún librito de la Camila Camila Sosa Villada escribió una novela tiene como cuatro o cinco libros pero una que se hizo muy famosa se llama Las Malas una historia de un de un grupo de travestis en una zona oscura de un parque ahí en Córdoba bueno leanla con ella les quiero cantar la siguiente canción que también nos cantaba Mercedes Sosa a modo también de reunirnos y de resistir juntas seguro que alguno de ustedes la sabe porque esta es más conocida que la anterior para decidir si sigo poniendo esta sangre tierra este corazón que va de su parche sol y tierra para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy viva en medio de tantas muertas para decidir para continuar para recalcar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros ay oh gata mi amor y viviría razón de vivir mi vida para digerar este duro beso de nuestros días esta soledad que llevamos todas y la perdida para descartar esta sensación de perderlo todo para analizar por donde seguir y elegir el fondo para eligerar para descartar para analizar y considerar solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros hay o gata de amor y día razón de vivir mi vida Para combinar lo bello y la luz sin perder mi instancia Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia Para descubrir que la vida va sin pedirnos plata Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Ay, oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Ay, oh gata de amor y guía Razón de vivir mi vida Osondo, ¿qué le pasa? Y de Argentina nos vamos para... de Víctor Heredia La cantó y la hizo conocida Mercedes Sosa Pero es de Víctor Heredia Y de ahí, de Argentina nos vamos para Venezuela De donde viene este instrumento Una zona hoy tan compleja de analizar Cómo está siendo Venezuela Y ahí hay una gran artista De la altura de Cecilia Todd Que por ahí acá no es tan conocida Cecilia Todd Se escribe el apellido T-O y doble D como Marial Y bueno, a través de ella conocí esta canción Y recién vos comentabas de los trabajos de cuidados Y yo hay una persona a la que siempre le dedico esta canción Que es mi abuela Lula Que es joven Pero es la persona que conozco Que no dejó de cuidar ni un minuto de su vida Nunca En ninguno de los espacios que habitó y habita Y para esas abuelas Que sus saberes no han sido reconocidos Por la estructura de ninguna academia Es esta canción Que el estribillo dice Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos Redondita le salía ¿Verdad que hizo de ser de arepa? Talo de sala Muchi, hola, ¿verdad? Bueno De maíz y come por esa zona Bueno, entonces Ya saben la letra Ahora vamos a ver si cantan conmigo El estribillo Les voy a enseñar la melodía Mi abuela nunca aprendió Lo que era una geometría Mi abuela nunca aprendió Lo que era una geometría Pero una arepa en sus manos Redondita le salía Pero una arepa en sus manos Redondita le salía Y esa estructura como los versos En la parte final se repite Y en la estrofa es parecido Entonces la parte final la cantamos El cardequín A dos Venga, va Para mi abuela Lula Que iba a saber mi abuela De ciencia y de medicina Si mi abuela se pasaba Todo el día en la cocina Si mi abuela se pasaba Todo el día en la cocina Que iba a saber mi abuela Si mi abuela nos decía Lo mejor es compartir Si mi abuela nos decía Lo mejor es compartir Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos Redondita le salía Pero una arepa en sus manos Redondita le salía ¡Epa! 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 ¿Qué iba a saber mi abuela? La regla de las de años Si mi abuela se paraba A bregar desde temprano Si mi abuela se paraba A bregar desde temprano ¿Qué iba a saber mi abuela? Me mani yur, me di yur Si mi abuela se bañaba Siempre con jabón azul Si mi abuela se bañaba Siempre con jabón azul Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió Lo que es la geometría Pero una arepa en sus manos Redondita le salía Pero una arepa en sus manos Redondita le salía Que iba a saber mi abuela lo que era la servidumbre Si mi abuela siempre estuvo con esa mala costumbre Si mi abuela siempre estuvo con esa mala costumbre Que iba a saber mi abuela esa moda tan fatal Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría En una letra en su mano redondita le salía En una letra en su mano redondita le salía Que iba a saber mi abuela de política barata Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata Que iba a saber mi abuela que iba a saber mi abuela Ni se lo imaginaba que este mundo no es el mundo que pa' su nieta soñaba Que este mundo no es el mundo que pa' su nieta soñaba Como dice última Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría En una letra en su mano redondita le salía En una letra en su mano redondita le salía Mi abuela no ofrecía para no meter la pata Mi abuela no ofrecía para no meterla Entonces hacemos la última Vale Si respetamos también el tiempo Muchas gracias por la ayuda con el sonido Así que también Muchísimas gracias Bueno, y para cerrar Hay un ritmo que se llama Chacadera, que algunos lo conocerán ¿Hay alguien acá que sepa bailar chacadera? ¿No? Bueno, por ahí se había Algún santiadeño De Argentina Bueno, es un ritmo que el estribillo hace El estribillo no, perdón, en los intervalos Cuando yo no canto Cuando íbamos a la escuela Nos lo explicaban como Mamá, papá, mamá, papá Los chicos también, los chicos también Yo pienso, ¿no? Como mamá, mamá, papá, papá Los chicos también O sin chicos también Pero bueno, ustedes pueden Para que es una memotecna Ustedes pueden hacer eso Ustedes pueden hacer eso Poden decir Tata-ta-ta-ta-tuch-ta-tuch-tich-tuch-tuch-tuch-tuch-tuch-tuch-tuch-ta-ta-tuch-tuch-ta-ta-tuch Pero ta-ta-ta-ta-tach está bien Es una chacadera de un compositor argentino que se llama Pista Juárez que se llama La Encendida y un espectáculo que hago con mi compañera que hoy no podía venir no podía participar del día de hoy se llama La Encendida porque pensamos que el canto también es una forma y la poesía es una forma de resistencia una forma de acompañarnos de pensarnos de sentirnos de reconocernos, de hacer el fuego poner ahí el agua caliente compartirnos y contarnos y bailarnos y es una chacarera que tiene un ritmo que es para bailar pero es una chacarera que dice cosas y bueno, dedicada a eso también al fuego encendido de la palabra, al fuego encendido del encuentro y eso y es una canción que se la quiero dedicar también a mi provincia, Córdoba, que ahora está prendida a fuego están quemando los montes intencionalmente por unos negocios inmobiliarios muy grandes y bueno, ahí hay si ven por la red hay un montón de bomberos pidiendo ayuda y páginas para colaborar es una tristeza ver la sierra, la montaña donde yo vengo prendida a fuego y esto, esta canción tiene un verso que dice quémenme quémenme con leña vieja no vayan a andar achando los palos verdes respiran no los anden asfixiando ríen con fuego de copla los surcos que voy sembrando y con esto me despido y muchas gracias nos vemos por ahí a ver si sale son dos son dos a me caer piedra pesa cuando algún día me muera con mi guitarra en tus ojos atravesando mis venas al de bailar rosa blanca en los percios de una estrella en los patios de una estrella será mi azul bienvenida he de reír con la bruja y he de bailar con la brisa y al devolverse ceniza la musa que hoy me comita ni piensen andar llorando cuando tenga que ausentarme voy de aquel que no he hecho otra para mis pasos cerrante llega en la noche con mi boca que la muerte rebale ganas de andar padeciendo no tengo y nunca en la vida que me llama como la noche a los brillos que se vuelan los traidores que me vuelvan lo vivido segurita que venme con leña vieja no vayan a tarachando los palos verdes respiran no los anden aficiando que ven con fuego de cuntla los hurtos que hoy voy cerrando si es que hoy me ofrecen un cielo para ir arriba y vivirlo digo que aún no estoy listo me faltan muy muchos vinos si tengo un cielo de amiguel la tierra es mi paraíso si una amiga es la nostalgia que da vuelta por la esquina y nos dibujan lo fría con transparencia y sonrisa se va trae un falter vivo con la baraja encendida ganas de andar padeciendo no tengo nunca encendido en la vida que me llama como la noche a los brillos que se vuelan los créditos que tengo el baño vivido que rica es todo gracias